Pedianoche, Hospital de Niños de Caracas, años 70. Una pediatra muy amiga nuestra, habiendo hecho sus rondas, se retira a descansar un rato en el dormitorio asignado a los médicos de guardia. Entre otros pacientes, ella tiene a su cargo un pequeño, cuyo estado es crítico, y si bien continúa bastante delicado, su cuadro clínico se ha mantenido estable desde las 10 de la noche. No habiendo motivos para suponer un empeoramiento antes de que amanezca, la profesional intenta dormir un poco. Más o menos a las 2 de la madrugada siente como alguien mueve con suavidad su cama. De sueño ligero y pendiente del niño a quien atiende, nuestra amiga despierta de inmediato. Junto a su lecho, se encuentra una enfermera a quien no conoce, para informarle que debe acudir sin pérdida de tiempo al piso donde se encuentra el pequeño, pues ha sufrido una recaída y se encuentra en coma. De inmediato la doctora se levanta, y acompañada por la enfermera, se dirige hacia los ascensores. Al abrirse las puertas de uno de ellos, ambas entran, y la pediatra oprime el botón del piso correspondiente. Es alquilar hacia la enfermera, a fin de preguntarle si algún interno está con el niño, cuando comprueba algo escalofriante. No hay más nadie con ella en el ascensor. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. La pediatra miró detenidamente a su alrededor, pues estaba completamente segura de que esa desconocida que la había despertado, también entró junto con ella en el ascensor. Aún no se reponía de su impresión, cuando las puertas se abrieron en el piso indicado, y la profesional se dirigió a la cuna del niño enfermo. Allí se encontraba ya un interno, pero, y a pesar de que se le aplicaron al pequeño todos los recursos disponibles, nada dio resultado, y fallecería poco antes del amanecer. Fue ya entrado el día, cuando la doctora pudo ocuparse del extraño incidente con la fantasmal enfermera. Y al hacer indagaciones, comprobó que el interno de guardia también había visto a una desconocida vistiendo uniforme de enfermera cerca de la cuna del niño agorizante. Luego, aquella aparición se perdió en la oscuridad de un pasillo. Lo sucedido no representaba un caso único, y tampoco era el primero. Ya había sucedido antes, y aquella aparición con traje de enfermera siempre se materializaba cuando algún paciente en el hospital de niños se encontraba en trance agónico. En algunos casos, hasta se dirigía a los médicos. En otros, era vista deambulando por los pasillos sin que nadie pudiera explicar quién era o cómo aparecía, y se esfumaba de manera tan impresionante. Se ignora si el fenómeno todavía se manifiesta en ese hospital caraqueño. Y al respecto, muchos profesionales que han trabajado allí niegan que eso sea cierto, por lo menos en público. Otros opinan que eso de la enfermera fantasma no es más que exceso de imaginación o de simples rumores, alimentados por mentes calenturientas y supersticiosas. Después de todo, esos cuentos de aparecidos y fantasmas pertenecen a épocas superadas. Aún así, esa leyenda de una ectoplásmica figura femenina que se manifiesta en el hospital cuando alguien está a punto de morir, parece que continúa vigente, solo que nadie se atreve a reconocerlo públicamente. Nuestro insólito universo...